El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de seis ministros de Estado y dispuso el nombramiento de sus reemplazantes. Así, se aceptó la renuncia de los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción y Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se oficializó los nombramientos de los nuevos titulares de estas carteras, Eduardo Arana en Justicia y Derechos Humanos, Miriam Ponce en Educación, Jennifer Contreras en Desarrollo Agrario y Riego, Daniel Maurate en Trabajo y Promoción del Empleo, antes estuvo en Justicia, Ana María Choquehuanca en Producción y Raúl Pérez Reyes en Transportes y Comunicaciones, antes estuvo en Producción. Además, el Poder Ejecutivo formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 021, Proyecto Especial Legado, en el pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, se dispuso a designar al Director Ejecutivo del Proyecto Especial Legado, Álvaro Castro Guzmán, como responsable de esta Unidad Ejecutora. La Resolución Suprema lleva la firma del Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola. Finalmente, el Ministerio de Salud dispuso a crear el Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza Temporal, que se encargará de elaborar la propuesta del reglamento de la ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos. Dicho grupo de trabajo culminará sus funciones el 31 de octubre del presente año.